O sea, el último game específicamente estuvo más close, el primero también, pero en general fueron buenos games, a pesar de que fue una contundente lead de parte de Echo Fire. Se viene este game, vamos a ver qué dice Echo Fire, ve qué dice DKM. Pues mira, esta partida se ha visto varias veces allá en Tegucigalpa, Big Fred contra Robot, y siempre se ha visto en Winner Semis, esta partida siempre ha sido reñida 3-2, 3-1, y creo que llevan un récord histórico de sets bien parejos, no es que uno vaya encima del otro con una victoria tan contundente. Sí, realmente que, bueno, creo que si lo ponemos a base de porcentaje, creo que sí Fred le lleva a la delantera a Robot, pero es bien raro porque a veces yo veo que el resultado en un torneo gana Robot, y de la nada gana Fred. Realmente no hay un, no hay algo que podamos decir, hay alguien muy superior al otro, ¿verdad? Pasan, pasan variando resultados y ahorita Robot está un poquito de desventaja aquí, 110%, en cualquier momento puede ir cargando Luma, el Esmarch, le agarra ahí dropeando el shield en el último momento, y está buscando ahí con el Optic, casi mata a Rosalina desde allá arriba. Sí, realmente que Robot, él sabe muy bien, eso es conocer, no la macho, pero sí al oponente. Claro, yo, además en mi vida hubiera pensado que Snake iba a castigarte con un Fred en esa posición, tal vez un Downer Upper, pero un Fred, solo él sabe. Y vemos como ya Robot, luego de ir perdiendo, logra agarrar una lead, no decente, pero una lead, pues. Sí, cualquier porcentaje te ayuda en este tipo de match-up, especialmente que Rosalina tiene ese Down B, que te puede regresar las granadas y cambiar todo tu camping, todo tu plan de juego, te lo puede regresar de vuelta. Ya Robot quitando la segunda stock de este primer juego. Excelente, por parte de Robot, creo que, bueno, la realidad es que este Robot sí conoce muy bien esta matcha, lo estoy viendo yo. Por lo que no sabía, Robot es un jugador que observa bastante y él no se toma por mal lado perder en torneos, al contrario. Él busca sus errores, busca sus videos, busca la solución en internet, gracias a Multicables, y tiene un librito, un PDF lleno de apuntes, de match-ups, de jugadores contra los que juega, o sea, es una persona muy dedicada. Eso ya es dedicación, ajá. Es muy dedicada. Eso ya es tener el amor al juego y ahorita estamos viendo cómo Big Fred está en una posición bastante desventoja, aquí dentro de este set, 130%, Robot no pierde esa segunda stock y le ha costado a Big Fred, ahorita la logra encontrar con ese upper. Sí, ya ahorita estábamos como en, esto era ya como crédito extra que estábamos, Robot tratando de agarrar, ¿verdad? Estaba bien dañadito, pero bueno, estamos en la last stock. Muy inteligente, Robot sabe que tiene que aniquilar Luma, la aniquila, tiene 15 segundos para seguir su juego. Sí, honestamente ahorita este juego está cerca, cerca, su color 40% los separa. Big, Robot, perdón, con bastante presión ahorita logrando tirar a Luma. ¡Uy! Y esa interacción, qué complicado. El upper casi lo logra matar ahorita tratando de ir, buen air dodge de parte de Robot. Vamos a ver Big Fred qué trata de hacer, uy, trata de pegar, no logra conectarlo, la niquita, uy, el bait. Está bastante cerca de este último, estos últimos minutos, la C4. Excelente, no se dio cuenta porque estaba muy preocupado en regresar a la stage, pero Robot puso esa C4 hace menos de 5 segundos, identifica que él no mira la C4 y la estalla nomás toca el suelo. Excelente. No, definitivamente muy buena decisión de parte de Robot, tenés razón, fue bien, fue bien sigiloso con cuándo decidió poner esa C4 ahí y me gustó esa opción que hizo de hacer niquita y niquita otra vez como para betearlo. Sí, él lo que anda buscando es que al momento que está absorbiendo una niquita, la siguiente niquita vaya a ponerle un problema porque sólo puede agarrar una, ¿verdad? Y excelente, cubrió bien, no fue lo que le dio la victoria, pero fue lo que lo puso en esa situación, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. A mí me gustó como Robot, en un momento vos viste, tiraba a Optil, Eftil, Granada, le pegaba a Luma a Rosaline, parecía que estaba bailando entre ellas dos, pegándole a ambos momentos. Sí, realmente que Robot se enfocó bastante en esa última stock en eliminar a Luma, él no quería ver a esa estrellita, ¿verdad? Estaba tratando de pegarle Optil a Luma ahí. Le pegó tres y con ellos tres la mató. Su enemigo número uno, la Luma, como en la película de Mario. Sí, realmente que creo que la adaptaron bien a Luma ahí, la adaptaron bien, ¿verdad? Me recuerda cómo en la película esa Luma de Fred también. Para los que no sabían y nos están viendo, hay un dato interesante de ese pool de Rosalina cuando agarra la granada y es que le agrega un segundo de detonación a la granada, es decir, ya no va a durar cuatro segundos, sino cinco, ¿verdad? O sea, no cinco, sino que dura un segundo extra ya cuando él la tiene en la mano, ¿verdad? Pero ahorita no han necesitado usar el downbeat con las granadas. Con un simple downsmash fue necesario para quitarle la primera stock a Robot, ya con una ventaja bastante contundente ahorita, 77, 88% va sumando los números. Así es, Robot dice, bueno, si me agarras una granada, yo te tiro la otra granada y pues juguemos la patita. ¡Uy! Mira que él usó como para cubrir así tipo 2-frame, ¿verdad? Ni siquiera esperó a que llegara o que cayera por accidente ahí en la C4. Muy buena opción de parte de Robot, bastante creativo utilizando esa C4. Un dash attack que buscaba desequilibrar a Big Fred, no logra nada, recibe daño. Un Nair, no logra conviar a nada. Luma detonando los explosivos con seguridad. Buena espera por parte de Robot. Robot lo pone, pareciera que Rosalina está utilizando más las granadas que Snake en esta match. Vemos como él está usándolas para combiar, ella está usándolas para combiar. Ahorita Luma está trabajando tiempo extra, ya está toda cansada. Esa granada, me está gustando cómo Fred ha reaccionado a toda la explosión de la granada. Aunque no estén explotando, Robot está reconociendo que lo tiene que chilear, lo tiene que esquivar. Es daño que va sumando poco a poco. Ahí lo que pasó fue lo siguiente, Robot logra pegarle la C4 Stick, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Estaba tan desesperado de quererse la explotar, que se vende con un Upbeat en lo más alto del stage, con un jugador como ese Upbeat que tiene Rosalina, ¿verdad? Sí, eso es uno de los puntos más claves de este match, que no te puede ir tan arriba contra Rosalina. Tratando de hacerle un mix-up ahí con Defer, tratando de cross-up, pero la Upbeat en línea ya es necesario para quitarle la última stock a Fred, la segunda stock. Sí, correcto. Bueno, vemos cómo la match está even, ahorita en este momento. Más even no puede estar, ¿verdad? Han estado dando una excelente demostración de nivel estos muchachos. Sí, no, honestamente, este juego está bastante parejo ahorita. Ya podemos ver por qué hablábamos sobre cómo se mixean ahí los resultados en Tegu de personajes como esos, de Robot, Big Fred, Silver. ¡Uy, buena conversión! ¡Uy! Hasta con la granada, con yo después ya... Mucho cuidado, un Optil puede matar, un Optil creo que puede matar por el Rage. Lo anda buscando Robot. Dash Attack. Ahorita sí puede matar. Ahorita ya está seguro ese Fmash que casi lo deja vendido. Un Confirm del Dash Attack al Lopesmash. Está en una posición bastante mal, Robot. Está mal parado aquí, con 137%. Logra eliminar a Luma. ¡Uy, ese rol! ¡Pero buena por parte de Robot! ¡La paciencia! Y ahorita, ese es uno de los problemas de Rosalina. Sin Luma, ese Optil demasiado vendido. Luma te cubre bastante, pero solita pasó lo que acabamos de ver. Si realmente que... Lo tenía en una posición difícil a Robot al final, pero muy buena paciencia por parte de Robot. No se vendió de ninguna forma, no tiró un ataque que lo iban a castigar. Él sabía que con un Optil podía terminarlo. ¿Te fijaste que cambió ahorita de personaje y nos vamos a la Daisy? Bueno, dijo Big Fred, no sé qué está sucediendo. Vamos a probar a Daisy a ver qué sucede, ¿verdad? ¿Qué opinas de este matchup de Peach-Daisy contra Snake? ¿Cómo la juega? ¿Cómo la debería de jugar a Snake? Ok, yo estuve jugando con Big Fred. ¡Uy! ¡Shield Break! ¡Ese cero! ¡Qué buenísimo! ¡Qué terrible este matchup! ¡Qué clipeado y directo! Lo mandó a Blaston y directo para Geek Smash. Sí, fue un Shield Break de Minitech, por cierto. Los Shield Break son patrocinados por Minitech. Los patrocinadores que nos han dado no solo uno, no dos. Si no, los tres premios de los primeros tres lugares del torneo. Grande Minitech. Se llaman Minitech, pero de mini no tienen nada porque son los más grandes. Y recuerden que tienen el código Smash House. Si lo utilizan en sus productos, pueden conseguir descuentos en Minitech. Les recordamos a todos, ¿verdad? Que el premio del Summit es una copia original de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y, pues, también Minitech va a estar trayendo estos juegos, ¿verdad? Minitech va a traer el juego a Honduras por pedido. Si ustedes usan, al momento de apartar su juego, usan el código Smash House, van a recibir un descuento muy cariñoso, ¿verdad? Por Minitech. Seguimos a la match. Bueno, estamos viendo ahorita a la Daisy, que es... Uy, ¿para qué hablé instantáneamente Robot respondiendo con esa granada a Up Air? Y ya están parejos en esta última stop, pero ha estado funcionando la Daisy de Big Fred. Sí, bueno, realmente que si se ponen a pensar, este game, lo mejor para Robot es ya ganarlo de una vez. Porque comenzó fuerte. Comenzó con un Shield Break y tenía como 30, ¿verdad? Sin embargo, Big Fred ahorita tiene el lead, o sea, la trajo de regreso. Ajá, más bien consideraría que el Momentum está del lado de Big Fred, ¿no? Entonces, realmente, no queremos otro game porque puede ser que le juegue de igual forma, pero Robot como que me está escuchando y quiere terminar este set ya. No te notaste, en menos de 10 segundos, 0 a 78. Granada, Nair y Oper, todo subió y emparejó la partida en menos de 10 segundos. Big Fred lleva una ventaja bastante grande. Ahorita se no puede ir, si era que lo pesca hasta allá arriba. No, no creo, cuidado ahí, buen Beaver. Uy, ese Air Dodge, buenísima opción, vamos a ver. Pero no, no, no tiene suficiente, no lo agarró tan arriba, no lo va a matar. Todavía está, bueno, realmente que esta match, un golpe de Snake, puede cerrar la llave. Sí, no, ya ahorita es de cualquiera, creo yo. Uy, la granada lo traicionó, la traición, hermano. Estaba un poco complicado la granada explotando en la plataforma. Robot escapando a la otra plataforma con un Nerds y manteniéndose alejado con la granada. Nikita en juego, shieldiando el excelente Big Fred aquí. Buscando ya el Opti, el Backer, suficiente, vamos, 2-1 ahorita en el marcador. Esto es lo que no quería el robot. Porque vamos a ver un Fred que logró hacer un comeback muy bueno en esta match. Ya con la primera stock casi perdida, ¿me entiendes? Muy temprano. Comenzó con dos vidas. Comenzó con dos vidas, básicamente, cabal. Y logró recuperar el juego de una manera bien sólida, la verdad. Y mantuvo la paciencia. Mucha gente en esa situación, eso sería todo, ¿me entiendes? Ya voy 2-0, voy 0-2, perdón. Me hicieron Shield Break, estoy en una stock entera en desventaja. Pero Big Fred manteniendo esa paciencia y demostrando por qué uno de los mejores jugadores de Tegucigalpa. Sí, bueno, vamos a este fourth game. Vemos de que Fred cambia de jugador. Ya no está usando a Daisy, ahora está usando a Pitch. Sí, un counter pick aquí ahorita en el stage, cambiamos de Daisy a Pitch. Fíjate que antes, creo que era como en la versión 3 o 4 del juego. Uy, excelente forma de terminar esa primera stock. Fíjate que yo pienso que es un bastante daño mental poder perder el tercer juego de la forma como la pierdes. Que lleva una ventaja enorme. Le quita la primera stock rápido y termina perdiendo el juego. Creo que aquí los mejores jugadores saben tomar bien esa derrota que la llevaba bastante. Uy, cuidado el down tilt. El down tilt tratando de hacer esos combitos, ¿verdad? Los combitos que hicieron famosa a Pitch. Sí, realmente, que es que esto es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Esta otra match no iba a empezar con un Shield Break. Uy, qué excelente forma de reaccionar con ese upper, reaccionando a la explosión de la granada. Excelente por parte de Robot, identificando esa granada. Tenemos un Stitch. Hay un Stitch. ¿Qué va a pasar? ¿Lilo? No pasa nada. No pasa nada. Y ese Stitch se fue con Lilo y Stitch. Hablamos de cómo Big Fred se recuperó en la partida pasada luego de perder esa stock rápidamente con el Shield Break. Pero mira, Robot está haciendo básicamente lo mismo. Solamente que ahorita sí perdió un poco más de porcentaje. Pero sí está recuperándose después de esa stock tan rápida que perdió al principio. Sí, ahorita aquí Big Fred. Ahorita Big Fred lleva una ventaja. No hay necesidad de poder ir a buscarlo y jugarle igual con los nabos. A mí lo que me ha tenido pensando todo este set, ellos sabrán por qué todo este set lo estamos jugando en Pokémon Serium 2. No sé qué tanto afectará a Stage como Smashville o como Battle. Un Stitch que está en juego y ya no hizo nada de daño. La detonó un poco rápido. Un Fair lo pone offstage. Realmente que está muy bien esto. Está muy bien esto. Nos vienen a comunicar de que Angle, al igual que esa stock, ya no está en el torneo. Angle perdiendo contra el Onichan, el primo, Laszlo, The Goat. Al Aszlo, el Onichan ganando, representando ahí a AWC. Muy bien de parte del Aszlo. Ahorita está en una posición bastante mala. Robot, le sacan de Cypher con ese Fair. Nuevamente otro Fair para presionarlo. Robot en la orilla, bastante presionado, buscando a ese grab Big Fred. Le explota el C4, no nota. Él solito se explota. Es daño extra, es un regalo de parte de él. Ajá, dijo, ¿sabes qué? No lo necesito, no lo necesito. Quiero jugar un poquito más de ventaja. Este C4 lo regaló Minitech también, dijo. No, ahí vemos ahorita una última stock de Robot en 130%. Bastante cuidado, Big Fred buscando cómo entrar, pero bien seguro porque está en solamente 50%. Cuidado con el C4. Tenemos la C4 en línea. Uy, ese backer casi, casi, casi termina esa stock. Viendo para arriba, vamos a ver el Beaver. Cuidado el AirDodge y buena espera de parte de Big Fred. Esperó el Beaver, esperó el Directional AirDodge para pegarle ese backer y terminar con este game. Sí, realmente que ahí está. Robot buscó una interacción muy importante, ¿verdad? Le pega el C-Stick y busca conectar un Opsmash. Que si logra conectar ese Opsmash, el resultado hubiera sido totalmente diferente, ¿verdad? Esperate, no existo, el de Spawniem. Un saludo, Pudder presente. Pudder está presente en voz, pero no en cuerpo. Casi no se enfoca. Fíjate que a mí me gustó bastante en ese cuarto juego como Big Fred flotaba alrededor del escudo del robot. Solo flotaba y se mantenía parado metiendo, simplemente metiendo presión, estando ahí. Está ahí merodeando. He's standing there. Como el meme de Patricio. Está ahí merodeando. Pero ahorita ya vamos iniciando este quinto juego. El último juego de este set. El que gane este set va a Winner Finder contra Echo Fire. Esto se está convirtiendo en una pesadilla para... Ahorita empieza ya Big Fred con el combo downer. Que le hagan reverse trio. Esta es la peor situación, una situación como la que estaba Robot ya con una ventaja contundente 2-0. Y Big Fred logró recuperarla. Aquí una pregunta para el chat que nos está viendo. Producción, por favor. Producción, la imagen. Producción. Producción. Producción, la imagen. Producción, ¿qué pasó? La pregunta para el chat. Ok, la pregunta para el chat es la siguiente. ¿Quién es el mejor? No, broma. La pregunta para el chat es la siguiente. ¿Qué creen ustedes que duele más? ¿Que le ganen 3-0? O sea, el sentimiento que pierde el que pierde 3-0. O el sentimiento que tiene el que pierde 3-2, o sea, reverse trio. O sea, reverse trio. ¿Qué dice el chat? ¿Qué duele más? ¿Que el que perdió 3-0 le duele más? ¿Que el que pierde luego un reverse trio? Yo creo... Los leemos. Yo creo que... Vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver qué dice el chat primero. Mientras tanto, estamos viendo cómo Robot está metiendo presión en la orilla con la C4, con la niquita, con la granada. Bigfra siendo un nerd, o sea, se lo haría, pero no logra agarrarse. Confundiendo a todos y a sí mismo con esa decisión. No sabemos qué pasó. Ese fue el mix-up suicida, ¿verdad? Era un mix-up para darle esperanza. Para que se sienta confiado. Él mixió una vida. Uy, mirá. Bien, salió spameando ese nair. Logra tener la oportunidad de que salga y es lo que necesitaba para la stock. Aquí dicen que es peor que te ganen con el control desconectado. ¿Cómo así? Bueno, no he visto yo que a alguien le pase eso, al menos aquí en el Summit. Pero me imagino que... Sí, ¿verdad? Está bastante difícil para Bigfra ahorita, que está en su segunda stock ya con 100% de daño. Y robó de interés. Está una montaña bastante alta de escalar para Bigfra, aunque no es imposible. Ya ha logrado remontar dos juegos. Necesita terminar este último para avanzar a Winner Meiner. Creo que estuvo en una situación más pesada en el game que le hizo el Shield Break. Así que no podemos decir de que... Sí, la puede recuperar. Miramos, por ejemplo, miren ahí. Uy, se salva que tenía el nabo en la mano. Ya venía un óptil. Venía un óptil. Se notó que lo tiró para arriba el nabo. Sí, le tiró el siste para arriba. Siste para arriba, pero tenía nabo en la mano. Bueno, pero sea como sea, Robot jugando mejor ya la macho, ¿verdad? Creo que tenía el CD de Rosalina puesto. Están ahorita en posición de Edgar aquí. Lo puede pescar el nabo ayudando ahí el assist. La granada nuevamente casi le pega el ferro. Y aquí Fred preparado para tratar de castigar eso con Fer, pero por poquito no lo logra conectar. Y ambos en 150% esta stock está bastante explosiva. Pero más importante, realmente, ya están igualados. Como dijo de KM, ya escaló la montaña, Fred. Fred acaba de subir la Coca-Cola, que tenía que subir para el garage elite. Y pues, realmente aquí no podemos decir que ya porque tiene 160, ¿me entiende? Uy, tenemos down throw aquí en la orilla, down throw up. Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Que uno siempre maldice todo. Lo que quería decir. Sí, el comentario de Kurs aquí en vivo, en directo. Este fin de semana ha estado fuerte. Ha estado bien. Estamos en última stock de este quinto juego. Aquí está de infarto ya. No sabemos quién puede ganar ahorita. Y ambos en porcentajes bien similares. Sí, ambos en porcentajes bien similares ya, ¿verdad? Aquí se resuelve. La match al final terminó pareja. Vamos a ver quién se lleva el pase a Winner's Finals. ¿Robot o Big Fred? Hemos visto bastante friendly fire este torneo, ahorita que lo pienso. Sí, varios jugadores de sus mismas regiones se han tenido que eliminar de su mismo equipo. Pero bueno, así es el Summit, ¿verdad? Aquí nadie está contando una historia de hadas, de que todo salió bien, ¿verdad? Aquí suceden ese tipo de tragedias. Mira, este set ahorita, último game, última stock, 100% cada uno. Y cuidado con esa conversión. Trata de matarlo ahí, pero no puede. El nabo, como estamos diciendo ahí, las granadas de parte de Snake mantienen su distancia. Pero ese dash attack, un buen mix-up en la nequita. Cuidado, lo deja un poco vendido. Pero va por el grab. Va por el grab. ¿Quién será que aquí es? Castiganlo arriba. Buen baby burst. Logra landear. Un fair que no pega. La cadera explota todo. Dios mío. El corazón lo tenga malo. Y empieza buscando eso Backer. Buscando ahí. Le cae con Dash el card. La granada explotándole. Ambos buscándose pescar en el aire. ¡Veamos un Effield! El pop-off de Robot. Excelente. Logra leerle que quería reaccionar Backer a Effield. Muy bien por parte de Robot. Se lleva el pase a la winner finals. Fue increíble como terminó este juego. Viste ambos jugadores pescándose en el aire. Buscando ese bait. Buscando ese golpe que iba a terminar ese último juego. Y Robot logró encontrar ese Effield ahí con el Effield. Correcto. Estuvo de infarto. Al final cualquier golpe. Si pegaba a Fair Pitch. Si pegaba a Backer Snake. Todo estaba demasiado socado. Al final. Ya llegamos al punto en la cual podemos comenzar a transmitir los juegos de Loser's Bracket. ¿Qué opinas de este match que vamos a ver? Fito contra Laszlo. Bueno, es algo que ya hemos estado viendo. Lo vemos mucho aquí. Lo vimos en la fase de Pulse también. Sí, correcto. ¿Quién se llevó la victoria en Pulse? Fito lo llevó 2-1. Bueno, sabemos de que Laszlo... Oh, sí. Acá tenemos a Robot. Robot, contanos. ¿Cómo te sentiste en ese match, Robot? ¿Cómo te sentiste en ese match? No, lo vimos. Al principio muy perdido. Y al último game ya algo muy bueno. Sí. Sí, lo vimos que te iba a doler. ¿Te iba a doler? Estaba bien preparado contra Laszlo y creo que se notó lo cómodo que estaba. ¿Está con ese? Creo que se notó lo cómodo que estaba, pero la Pulse no me la esperaba. No sé, no sabía. Sí, no, al principio vimos de que... O sea, comenzaste con un Shield Break muy bien y todo, pero luego de eso se vino encima esa Daisy y te descarriló completamente. Es que si no, no estaba, lleva literalmente meses sin tirármela, no estaba preparado. Y ya ese último game ya sí, ya te mirabas un poco más ubicado. Sí, ya sabía un poquito más y dije, no, que quiero ganar. Bueno. Se lo dedico a todo, Dios, Dios me ayudó bastante. Bueno. Palabras de Robot. Un saludo a Polar también, dijo que le dieron un saludo a su saludo a Polar. Así que gracias, ahí. Gracias, gracias Robot. Gracias Robot. Gracias Robot.